No quiero cielo, no quiero cielo Y está a mi lado Abraza el horizonte con brazos manzados Soñando por vosso anhelado Mucho del barco carombe No quiero cielo, no quiero cielo Y está a mi lado La memoria de la noche Un racimo de estrellas La memoria de la noche Brota en canto de sirena Pintante techo de bronce Un racimo de estrellas Con el lucero del alba La nube pasará Con el lucero del alba Le va la ancla maniera La magia feina descansar Y en el compás de la feira Abraza el horizonte con brazos manzados Soñando por vosso anhelado Mucho del barco carombe No quiero cielo, no quiero cielo Y está a mi lado Abraza el horizonte con brazos manzados Soñando por vosso anhelado Mucho del barco carombe No quiero cielo, no quiero cielo Y está a mi lado No quiero cielo, no quiero cielo Superborezo Gracias.